Hola, mi nombre es Antonio Peña-Jumpa, soy profesor universitario y agradezco esta oportunidad para conversar de un tema que creo bastante importante en el derecho y en las ciencias sociales. Hay que entender que las comunidades campesinas, las comunidades nativas o pueblos indígenas de acuerdo a tratados internacionales, tienen una organización propia, tienen una regulación propia, tienen una forma de manifestarse social, cultural, económicamente en forma particular. Entonces, esto los hace, en primer lugar, como pequeños estados. Jurídicamente son pequeños estados dentro del Estado Nacional. Entonces, dentro de ese pequeño estado que es la comunidad, hay un derecho también que los identifica. Pero ese derecho, cuando hablamos de derecho penal, suena un poco difícil de conectar. Entonces, de pronto es mejor hacer presente de que en esas comunidades, que son, repito, jurídicamente pequeños estados dentro del Estado Nacional, hay tipos de conflictos. Y dentro de esos tipos de conflictos es que se desarrolla como un derecho penal o una justicia penal. ¿Cuáles son estos tipos de conflictos? Hay lo que se denomina conflictos familiares. Más que el individuo, existe la familia. Entonces, los conflictos que se suscitan entre los individuos son conflictos más de tipo familiar. Y por otro lado, hay conflictos comunales, que comprometen al individuo o la familia con un interés comunal. Entonces, cuando hablamos del derecho penal, normalmente en la concepción del derecho occidental o del derecho estatal, como lo conocemos en nuestro medio, el derecho penal en las comunidades está identificado con estos conflictos colectivos. Lo que nosotros entendemos por derecho penal, que tiene que ver con penas, sanciones, delitos, está en este mundo de los conflictos colectivos. Entonces, es ahí como se puede entender el desarrollo propiamente del derecho en las comunidades. Ahora, ¿el Estado cómo lo regula? Lo regula a través de artículos constitucionales. Y por eso, esta categoría de pequeños estados dentro del Estado Nacional. Hay varios artículos de la Constitución Política que sostiene la propia existencia de estas comunidades como pequeños estados. En primer lugar, el artículo 89 de la Constitución Política del Estado peruano, que establece la autonomía de estas comunidades, su personería jurídica, su organización económica, social, bajo estos criterios de autonomía. Y por otro lado, está el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, que regula la capacidad y la posibilidad que ellos tienen de resolver sus propios conflictos. adicionalmente, hay otros artículos que se refieren a las comunidades y que fortalecen esta figura de pequeños estados dentro del Estado Nacional, que son complementarios a los anteriormente mencionados. El artículo 2, inciso 19 de la Constitución, que regula la identidad étnica cultural de la población peruana, y en particular de estas comunidades. Y hay otras normas vinculadas a organizaciones, a la organización regional y organización municipal de nuestro país. Por último, solamente para mencionar, existen normas internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que también regula el tema del derecho, de los derechos en general, derechos individuales, familiares y colectivos que identifican a estas comunidades. Esa es una interesante pregunta. Tiene que ver justo con lo que establece el artículo 149 de la Constitución Política del Estado. Las comunidades campesinas y comunidades nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, como lo regula este artículo 149 de la Constitución Política, tienen la potestad de resolver sus propios conflictos, ¿no? A partir del derecho que los identifica ellos, dentro de su territorio, a partir de su organización social, económica, cultural, siempre que no se transgredan los derechos fundamentales, establece el referido artículo. Bueno, este artículo en sí tiene varias características para conversar en extenso. Yo solamente quiero decir que en la parte final del artículo también refiere que esa justicia particular de las comunidades, que podríamos llamar justicia comunal, coordinaría o debería coordinar o desde el Estado se debería coordinar con esa justicia comunal para hacer más efectivo el servicio de administración de justicia o de resolución de conflictos en general en todo el país. Entonces, en ese sentido, cuando se regula este nivel de coordinación, es que se entiende que el Estado, el derecho penal del Estado, coordina con el derecho de estas comunidades, incluyendo el derecho penal que hemos referido anteriormente, en referencia a los conflictos de índole colectivo o comunal de las comunidades propiamente. Entonces, si hay una posibilidad de vínculo jurídico a partir del artículo 149 de la Constitución Política. Ahora, esto dice la Constitución Política, pero ¿qué cosa dice la realidad? ¿Cómo es en la realidad? En la realidad hay muchas, muchas diferencias, muchas variables, muchos cambios, muchas diferencias a nivel de la diversidad de nuestro querido país. Entonces, solo para referir algunos elementos de esta relación, es que hay comunidades que actúan plenamente, autónomamente, en términos absolutos, sin conexión con el Estado. Hay otras comunidades que tienen un nivel de cercanía intermedia con el Estado. O sea, los derechos de las comunidades con el derecho del Estado están en aproximación. Ya hay otras comunidades que viven muy conectadas a las autoridades del Estado, y entonces el derecho de las propias comunidades está muy cercano al derecho ordinario o estatal. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Si nos referimos al primer grupo, de las comunidades que viven en plena autonomía, entonces hay que entender, por ejemplo, muchas comunidades amazónicas y muchas comunidades andinas tienen su propio derecho, su propia justicia, en la práctica, diferente al del Estado, y entonces ellas tienen la autonomía que otorga propiamente la Constitución para ejercerla, y allí el Estado está ausente, ¿no? Ese es otro problema, es un nivel de conexión y de cumplimiento propiamente del artículo 149 de la Constitución, que establece las medidas estas de coordinación. Gracias por ver el video.